Con la situación que estamos viviendo en la provincia y las definiciones tomadas en relación a la escala salarial docente, esto nos impacta directamente a las instituciones que formamos parte de AJEP. La mayoría de las instituciones somos instituciones privadas que no recibimos ningún tipo de subvención del Estado. Lo hemos conversado con todas las gerencias de cada una de las instituciones, realmente se continúa analizando. Esto es una situación que impacta con un incremento del costo laboral de aproximadamente de un 60%. Con lo cual, las instituciones están analizando la posibilidad de que este impacto no se transfiera directamente a las familias educativas y tomar estrategias, buscar formas como para que el impacto del aumento en las cuotas sea lo más accesible posible. Con lo cual, hay instituciones que se ven la obligación de tener un aumento de un 20%, otras instituciones de un 50% y otras instituciones de un 60%. Entonces, este porcentaje va a ser variable en las instituciones privadas. Cada familia seguramente va a ser comunicada oportunamente por cada una de las instituciones. Así que mi sugerencia es, en principio, que si alguna de las familias quisiera, digamos, hacer algún planteo en particular y demás, se pueda acercar y que se pueda analizar en cada una de las instituciones. Sabemos de que tenemos la predisposición siempre para poder atender las necesidades de las familias dentro de lo posible y en algunos casos podrá ser viable, en otros quizás, bueno, pueden haber algunas dificultades, pero me parece que es importante siempre abrir los espacios de diálogo.